Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy La polca de los cerditos Damas y caballeros, esta noche es para mí un gran placer Quiero presentarles nuestra interpretación a un cuento de hadas familiar titulado El enorme y malvado lobo y los tres cerditos Con la música maravillosa de Johannes Brahms y las danzas húngaras Mientras comienza la escena veremos a los tres cerditos construyendo sus casas Yo soy el cerdito que construye su casa con paja Yo soy el cerdito que construye su casa con fósforos Yo soy el cerdito inteligente, construyo mi casa con ladrillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!